... ... Buenos días Buenos días Les saludamos en nombre de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación A punto está de iniciarse el pleno extraordinario relativo a las mesas electorales A la selección de las personas que van a formar parte de las mesas Que se ocuparán del trabajo democrático para el próximo 28 de abril Tenemos un eco de fondo, a ver si lo podemos retirar inmediatamente Va a empezar este pleno extraordinario Las elecciones generales que tendrán lugar efectivamente el 28 de abril Ya estamos en el trámite de la preparación Vamos a quedarnos con las palabras de la alcaldesa, Herrocia Espinosa La he justificado por razones médicas Ante esta alcaldía Vamos a pasar entonces al orden del día Cuyo punto único es la designación de los miembros de las mesas electorales Para las elecciones generales Como saben es habitual realizar este sorteo aquí en el salón de pleno Le vamos a dar la bienvenida a Alfonso y a Pepi Que nos van a ayudar a realizar esta tarea en la mañana de hoy Así que si les parece a los compañeros de corporación Pues vamos a pasar directamente a este punto Le voy a pedir al primer teniente alcalde que los acompañe Para que vaya nombrando a las personas que vayan saliendo en cada una de las mesas Así que muchísimas gracias Cuando queráis Cuando queráis, cuando queráis podéis empezar Distrito 1, sección 1, mesa A Colegio Público del INSE Presidente, titular, Rocío Díaz de la Serna Escolar Primer suplente, Andrea Rocío Bañez Díaz Segundo suplente, Noelia Limón García Primer vocal titular, Juan Manuel López Rodríguez Primer suplente, José Cabrera Díaz Segundo suplente, María Rocío Burgos Fuentes Segundo vocal titular, María Cáceres Díaz Primer suplente, Miguel Ángel Joaquín Núñez Segundo suplente, Juana Fernanda López Periañez Distrito 1, sección 1, mesa B Colegio Público del INSE Presidente titular, Fernando Viejo Bañez Primer suplente, Juan Manuel Rubiño Gómez Segundo suplente, Francisco José Valladolid Martín Primer vocal titular, Pedro Manuel Roldán Cabrera Primer suplente, Antonio Rodríguez Bejarano Segundo suplente, Juan Saavedra Galán Segundo vocal titular, Marina Ramírez Martín Primer suplente, Carmen Paez Guerra Segundo suplente, Manuela Vargas Carrasco Distrito 1, sección 2, mesa A Centro de Adultos Presidente titular, Francisco García Aragón Primer suplente, Narciso Jiménez Rodríguez Segundo suplente, Rocío Espina Franco Primer vocal titular, Manuela Díaz Márquez Primer suplente, José Corento Pérez Segundo suplente, Rafael Fernández Reyes Segundo vocal titular, María Rocío López Díaz Primer suplente, Francisco Cáceres Aragón Segundo suplente, Rocío del Mar Jiménez Rodríguez Distrito 1, sección 2, mesa B Centro de Adultos Presidente titular, Manuel Rosendo Vecino García Primer suplente, Carmen Rocío Vega Morales Segundo suplente, José Joaquín Maldonado Vega Primer vocal titular, Encarnación Ramos Ramírez Primer suplente, María de los Ángeles Rodríguez Franco Segundo suplente, Antonia Rocío Mondaca Cebrero Segundo vocal titular, Ángel Pérez Blanco Primer suplente, Manuel Vicente Saavedra Ramírez Segundo suplente, Carlos Javier Martín Audén Distrito 1, sección 3, mesa A Ciassema Presidente titular, Francisco Javier Bañez García Primer suplente, Luis Carlos Cordero Vázquez Segundo suplente, Reinalda Borrero Martín Primer vocal titular, José Aragón Bañez Primer suplente, José Fauden Martín Segundo suplente, Manuel Caraballo Garrido Segundo vocal titular, Eugenio Díaz Escolar Primer suplente, Miguel Ángel Luque Estepa Segundo suplente, Rosa Cortés Torres Distrito 1, sección 3, mesa B Ciassema Presidente titular, Cristina Periáñez Montero Primer suplente, Miguel Ángel Márquez Ortiz de Gal Segundo suplente, Antonia María Martín Casellano Primer vocal titular, Francisca Rocío Pérez Cortés Primer suplente, Raquel Martín Bord Segundo suplente, María Rosa Monsalves Maraber Segundo vocal titular, Francisco Toro Corento Primer suplente, María Rocío Recio Robledo Segundo suplente, María de la Estrella Monge Solís Distrito 1, sección 4, mesa A Centro, María Zambrano Presidente titular, Inés Guerrero Rodríguez Primer suplente, Corina Albarrán Mondaca Segundo suplente, Verónica Gamero Acevedo Primer vocal titular, Jonathan Coronel Huelva Primer suplente, Joaquina Díaz Mesa Segundo suplente, Alex Gabriel Rubio Segundo vocal titular, Yolanda Gil Peláez Primer suplente, Francisco Miguel Castilla Mondaca Segundo suplente, José Antonio Váñez Díaz Distrito 1, sección 4, mesa B Centro, María Zambrano Presidente titular, Victoriano Moreno Martín Primer suplente, María del Carmen María del Carmen del... Reyes de los Santos Segundo suplente, José Ramón Magro Montiel Primer vocal titular, Juan Luis Larios Báñez Primer suplente, Rocío Martínez Saavedra Segundo suplente, Antonio Laíno Contreras Segundo vocal titular, María Esther Naranjo Sánchez Primer suplente, Jesús María Romero Pérez Segundo suplente, Isabel Alfonso Rodríguez Ojeda Distrito 2, sección 1, mesa U Colegio Público, López de Vega Presidente titular, Pedro Antonio Saavedra Medina Primer suplente, José Miguel Navarro Lledo Segundo suplente, Juana Rodríguez García Primer vocal titular, Isabel María Domínguez Hernández Primer suplente, María de los Ángeles Lozano Jiménez Segundo suplente, María del Carmen Arisa Barranca Segundo vocal titular, Juan Manuel Periáñez García Primer suplente, José Manuel Pérez Martínez Segundo suplente, Juan García Medina Distrito 2, sección 2, mesa A Bodegón de Serafín Presidente titular, Alfonso Javier Cano Picón Primer suplente, Rocío Faraco Vega Segundo suplente, Miguelina Bejarano Díaz Primer vocal titular, Francisca Bejarano Peláez Primer suplente, Marcial Cruz Escano Segundo suplente, José Aragón Vicente Segundo vocal titular, Juan Francisco Díaz Soltero Primer suplente, Lucía Jiménez Martín Segundo suplente, Juan María Huelva Gómez Distrito 2, sección 2, mesa B Bodegón de Serafín Presidente titular, Javier Miguel Medina Martín Primer suplente, Rosario Martínez Peláez Segundo suplente, Fátima Saavedra Martín Primer vocal titular, Rafael Iñiguez Hernández Pinzón Primer suplente, Eugenio Pérez Hernández Segundo suplente, Eva Rocío Medina Iglesias Segundo vocal titular, José Manuel Romero Pichardo Primer suplente, Rafael Pérez Cáceres Segundo suplente, Rocío Iñiguez Palomar Distrito 2, sección 3, mesa A Casa de la Cultura Presidente titular, Inmaculada Barrera Acevedo Primer suplente, Saíd Amad Gómez Segundo suplente, Rocío Jiménez Díaz de la Serna Primer vocal titular, Carmen Rocío Acosta Rordán Primer suplente, Francisco Javier Algaba Sánchez Segundo suplente, José López Valladolid Segundo vocal titular, Dolores Acosta Biscocho Primer suplente, Cristóbal Galán Martínez Segundo suplente, María Dolores Bañas Díaz Distrito 2, sección 3, mesa B Casa de la Cultura Presidente titular, Cristina Ramírez Viejo Primer suplente, Álvaro Soltero Faraco Segundo suplente, Antonio José Peláez Romero Primer vocal titular, Rocío María Martín López Primer suplente, Antonio Mondacalaíno Segundo suplente, Ana María Rodríguez Ojeda Segundo vocal titular, Tomás Millán González Primer suplente, José Manuel Mellado Periáñez Segundo suplente, Luis Alfonso Martínez Viejo Distrito 3, sección 1, mesa A Centro social del barrio Obrero Presidente titular, María Antonia Contreras Montenegro Primer suplente, Rocío Acosta Biscocho Segundo suplente, Inés Domínguez de los Santos Primer vocal titular, Justa Franco Sastre Primer suplente, Eva María Iglesias Álvarez Segundo suplente, Antonia María Alba Herbaz Segundo vocal titular, Rosa María López Borrero Primer suplente, María Rocío Coronel Martínez Segundo suplente, Juan Manuel Espina López Distrito 3, sección 1, mesa B Centro social barrio Obrero Presidente, Abdullay C. Gadio Primer suplente, Manuela Mellado Periáñez Segundo suplente, María José Martín Flores Primer vocal titular, Lázaro Parra Pérez Primer suplente, María Rocío Marín Marín Segundo suplente, Francisca Rocío Suárez Espina Segundo vocal titular, Carolina Moreno Serrano Primer suplente, María Manuela Ramos Rodríguez Segundo suplente, Manuela Rodríguez Valladolid Distrito 3, sección 2, mesa A Colegio Público Los Llanos Presidente titular, Óscar González Lozano Primer suplente, Martín Caballero Morato Segundo suplente, María del Rocío Domínguez Castañeda Primer vocal titular, Antonio Coronel Caro Primer suplente, Rosa María García Rodríguez Segundo suplente, Manuel Ángel Larios González Segundo vocal titular, Ana María Cano López Primer suplente, María Ángeles Alvarrán Jiménez Segundo suplente, Fernando García Palomo Espina Distrito 3, sección 2, mesa B Colegio Público Los Llanos Presidente titular, Diego Matos Martín Primer suplente, Isabel María Villa López Segundo suplente, Cintia Ruano Fernández Primer vocal titular, Alfonso Macías Medina Primer suplente, María del Rocío de la Torre Ramos Segundo suplente, María Auxiliadora Ramos Larios Segundo vocal titular, José Manuel Ramos Pérez Primer suplente, Francisco Miguel Rojas Suárez Segundo suplente, Manuel Rodríguez Faraco Distrito 3, sección 3, mesa A Centro Polivalente Presidente titular, María Victoria Castaños Martín Primer suplente, Tomás Carlos García Charro Segundo suplente, José Joaquín Bañas García Primer vocal titular, Claudio Albarrán Mondaca Primer suplente, Diego López Martín Segundo suplente, Antonio Díaz Garrón Segundo vocal titular, Manuel Cáceres Rodríguez Primer suplente, Rocío Espina Cepeda Segundo suplente, Carmen Rocío Acosta Vega Distrito 3, sección 3, mesa B Centro Polivalente Presidente titular, Francisco de Paula Márquez Espina Primer suplente, Valdomero Palacios Calvo Segundo suplente, Carlos Mazo Hidalgo Primer vocal titular, Isabel O. Pérez García Primer suplente, Dolores Vega Cardeña Segundo suplente, José Pancho Hernández Segundo vocal titular, Fernanda Márquez Gómez Primer suplente, Esperanza Rocío Ortega Ramos Segundo suplente, José Luis Sánchez Merino Distrito 3, sección 4, mesa U, Colegio Público Los Llanos Presidente titular, Juan Orlando Tulcán Toalombo Primer suplente, María Soledad López Díaz Segundo suplente, Manuel Jesús Roldán Cáceres Primer vocal titular, Manuel Delegado López Primer suplente, María del Rocío Espinosa de la Torre, el alcaldesa, ¿no? Eso no lo tienes que cambiar, Alfonso ¿No? Vale Segundo suplente, Alfonso Segundo suplente, Alfonso Martín Bellido Segundo vocal titular, María Josefa Martínez Iglesias Primer suplente, Josefa Rocío Domínguez Geniel Segundo suplente, Juana María Martín Mondaca Distrito 3, sección 5, mesa A Edificio multifuncional, Matalascaña Presidente titular, Gabriel Chicote Gil Primer suplente, Josefa Díaz Espina Segundo suplente, Alejandro José Bejarano Chacón Primer vocal titular, María del Valle Arrebola Garrido Primer suplente, Vanessa Isabel Flogullari Benítez Segundo suplente, Valduino Chico Otero Segundo vocal titular, Manuela Cruz Corento Primer suplente, María del Mar Díaz Córcoles Segundo suplente, Rocío Centeno Romero Distrito 3, sección 5, mesa B Edificio multifuncional, Matalascaña Presidente titular, Vanessa Mayor Benítez Primer suplente, Juan González Muñoz Segundo suplente, Regina Morales Pérez Primer vocal titular, Ángel Iglesias Soltero Primer suplente, Manuel García Albarrán Segundo suplente, Isabel González Valenzuela Segundo vocal titular, Ángel Manuel Marrero Domínguez Primer suplente, Isabel Maraver Cabrera Segundo suplente, Rita Marín de la Cruz Distrito 3, sección 5, mesa C Edificio multifuncional, Matalascaña Presidente titular, Manuela Ramos Coronel Primer suplente, José Mariano Valladolid Barragán Segundo suplente, Francisco Javier Trinchet Crud Primer vocal titular, Manuel Salado Salado Primer suplente, María Teresa Sánchez Lechón Segundo suplente, Manuel Rosales Rodríguez Segundo vocal titular, Rafael Celestino Vargas Arango Primer suplente, José Segura Martínez Segundo suplente, Luis Miguel Rodríguez Alonso Distrito 3, sección 6, mesa A Pabellón Polideportivo Presidente titular, Miguel Huelva Pichardo Primer suplente, Rosa María Domínguez López Segundo suplente, Modesta García Oropesa Primer vocal titular, María Celeste Espina Bejarano Primer suplente, Juan Luis Conde Cáceres Segundo suplente, Vicente Borrero García Segundo vocal titular, Armando Díaz Martínez Primer suplente, Antonia Fernanda Duque Medina Segundo suplente, Manuel Cruz León Distrito 3, sección 6, mesa B Pabellón Polideportivo, Camino de los Puertos Presidente titular, María del Carmen Larios Moreno Primer suplente, Alfonso Isabel Maraver Corento Segundo suplente, María Rocío Perea Vaqueiro Primer vocal titular, Juana Rocío Laino Díaz Primer suplente, Margarita Vázquez Coronel Segundo suplente, Ana Belén de la Torre López Segundo vocal titular, Tomás Ruiz Macías Primer suplente, Francisca Luna Pardo Segundo suplente, Rosa María Perianes Escobar Muy bien, hemos concluido entonces con la designación de las personas que compondrán todas estas mesas para las elecciones generales y siendo un pleno extraordinario y no habiendo más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión dándole las gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros. Tras los 20 minutos de retransmisión ya vamos a finalizar enviándoles un saludo de parte del equipo de profesionales de esta casa de Doñana Comunicación además en un pleno extraordinario en el que conocemos que es mucho su interés por verlo y así nos lo han hecho saber. Así que en muy poquito tiempo lo tendremos subido a nuestro canal de YouTube, Doñana Comunicación y ahí podrá ser consultado. También vamos a realizar distintos enlaces desde nuestra página y perfil de Facebook para que en cualquier caso puedan conocer rápidamente. Si usted hay algún familiar, amigo, etcétera, pues va a participar como miembro de mesa electoral en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Es todo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento Belmonte. Que tengan buenos días.